Te quiero El amor Todo un salto completo Me llenó de deseos El amor Sin ser invitado El amor Me llenó Y el deseo de un niño Y lo oculto en realidad Con lo siguiente Si me libera El amor Se puso en todo tu cuerpo El amor Y te da lo que deseas El calor en el invierno El amor Es buena primavera El amor 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 El sabor Que le tengo El amor Amor Para ti Amor 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 ¡Gracias! El amor va a ser, se muere, porque el amor va a ser, pero si amas de verdad, te dura el amor, por eso te digo, que viva el amor ¡Gracias!